Música Mediante este vídeo te quiero hacer reflexionar. Señor, ¿crees realmente en la presencia real de la Eucaristía? ¿Crees realmente que nuestro Señor Jesús está sacramentalmente presente en este beatísimo sacramento, en esta obra magna de Dios, en el pan de los ángeles? Yo me deleito, yo me deleito con los nombres que la iglesia le pone al santísimo sacramento. Hay decenas de nombres por el cual podemos llamar al santísimo sacramento. Uno de ellos, pues, el banquete, ¿verdad? La boda del cordero. Como he dicho antes, el pan de los ángeles. Ese es un nombre que le ha puesto a la iglesia precioso. El pan de los ángeles, el pan del cielo, ¿verdad? Algo que se escapa a la razón humana y que solamente comprendemos a través de la fe. Y también ayudados e inspirados por el Espíritu Santo, pues, a través de ese don de sabiduría que nos da el Espíritu, pues, tratamos de entender y comprender, a pesar de que somos seres finitos, el Espíritu nos da a entender, aunque sea de manera ínfima, ínfima, la magnitud de este sacramento. El sacramento en el cual se basa tu fe y también se basa mi fe. La fe de los católicos. Sin eucaristía, la vida de la iglesia, pues, sería pues, nula, ¿verdad? Si la iglesia no estuviera amparada por la eucaristía mediante ese culto, pues, tampoco tendríamos que tener sacerdotes, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero Jesús sí quiso dejarnos los sacerdotes para que ellos fueran los encargados de darnos ese pan bajado del cielo, la eucaristía. Y quiero hacerte reflexionar mediante una pequeña reflexión que va a hacer una hermana sobre el sacramento de la eucaristía. Y me gustaría que después de este video reflexiones y pienses y te cuestiones y te hagas preguntas en el sentido de ¿creo realmente que Jesús está presente en el santísimo sacramento del altar? Yo, mediante mi presencia en la iglesia, doy el honor debido a Jesús en la eucaristía. voy a la santa misa por cumplir asisto a la santa misa porque sí, es un precepto de la iglesia a la iglesia no hay que ir porque sea precepto ni obligación de la iglesia sino que debemos de ir por amor pero amor no a algo sino a alguien que es Jesús de Nazaret y voy a pasar el siguiente video vamos a compartir pantalla aquí estamos pues vamos a escuchar esta reflexión y luego pues podemos dar nuestra opinión respecto a eso y él le pregunta oye Matthew ¿tú estás seguro que los católicos creen que la eucaristía es Jesús de verdad? y él dice claro o sea eso es la realidad de nuestra fe el dogma principal todos sabemos que ese es el centro de la fe católica y entonces si eso es así las capillas que ustedes tienen donde ponen la hostia significa que ahí está Jesús de verdad y él le dice claro esas son las capillas del santísimo sacramento son capillas de adoración donde está la presencia viva de Jesús y el amigo le contesta entonces ¿por qué están siempre vacías? y él comenta que tuvo un silencio incómodo él no le pudo responder nada eso y vuelve y le dice si yo tuviese la creencia certera en mi corazón de que hay un lugar físico en donde yo me puedo encontrar real y cara a cara con Dios yo no me voy nunca me quedaría ahí todo el día y eso estaría te garantizo que lleno de gente buscando estar cerca o en la presencia de Dios bien bastante duro ¿no? lo que dijo ese chico evangélico si yo creyera que realmente Jesús está ahí yo no me iría de allí en ningún momento ¿por qué están vacías las capillas? están vacías porque en la iglesia hay una falta de fe enorme una falta de fe enorme empezando por mí no voy a señalar a nadie principalmente por mí voy a decir una cosa y quizás esto no le va a gustar a muchos católicos pero el protestante el evangélico que no tiene la presencia real de Cristo porque allí no existe el sacerdocio allí pues se fue dilapidando lo que es el cristianismo después de la reforma protestante o la deforma protestante de Martín Lutero y sus secuaces el gran heresíaca tenemos que entender que si por un momento imaginemos que Jesús pudiera estar sacramentalmente en una iglesia protestante o evangélica y ellos supieran con certeza que ahí está Jesús o sea tú y yo lo creemos pero no lo vivimos si la iglesia enseña que Jesús instituyó un sacramento el día de la última cena antes de su pasión muerte y resurrección instauró el nuevo culto el nuevo sacrificio para el nuevo pacto eso sí sabemos la teoría perfectamente no sabemos el catefismo perfectamente los manuales de la eucaristía incluso manuales filosóficos pero realmente creemos que Jesús está ahí de verdad que cuando tenemos un problema o queremos tener intimidad con Dios y no vamos a una capilla de adoración o antes o después de misa te quedas delante del sagrario o vas a una capilla de adoración perpetua o en tu parroquia cada vez que exponen el santísimo sacramento ¿por qué no estás? ¿por qué no estoy? ¿por qué no creemos que Jesús está ahí? y el evangélico si creyera que Jesús está ahí yo te aseguro que el evangélico de ahí no se movía ahí comía ahí dormiría ahí haría todo echarían a patadas a ese evangélico cada vez que tuvieran que cerrar la iglesia eso es cierto y a pesar de que están en el error son más celosos de sus cosas que nosotros que estamos en la verdad y en la iglesia de Jesús la iglesia se ha ido diluyendo ¿verdad? la creencia de la presencia real de Jesús porque fíjate si en el primer siglo en el segundo en el tercero un cristiano podría morir para no adorar un dios pagano un dios falso porque le decía que él para vivir necesitaba la eucaristía o sea para vivir el cristiano del primer siglo se sentía morir porque no podía ir a misa porque no podía participar en la eucaristía y tú y yo hoy en el siglo 21 tomamos este divino sacramento como cualquier cosa ah la hostia me la dan porque he sido muy bueno toda la semana fui el domingo no me confesé pero yo me acerqué yo me acerqué y el párroco pues me dio la hostia porque yo no hice nada malo la semana o al menos no tengo conciencia de que hice nada malo y tomamos aquello pues como si fuera sí me lo tiene que dar el sacerdote porque sí porque asisto y como yo asisto a misa me tiene que dar la eucaristía a veces somos como niños y a pesar de que tú y yo tenemos ahí a Jesús vivo operante deseoso de tener un momento a solas contigo fíjate es un encuentro como el de un padre a un hijo un lugar donde puedes dejar el peso de las cadenas que a ti te atribulan hay una canción preciosa eucarística preciosa me encanta de Totus Tus no sé si conocerán ese grupo de música católica y la canción dice aquí está tu Dios que da la vida aquí está tu Dios que da la vida aquí se rompen las cadenas yo en mi en mi momento de estudios que yo tenía durante mi conversión yo veía los programas de Frank Morera yo veía como él explicaba la eucaristía como un sacrificio y el paralelo que hacía con la pascua judía con el pesaj y yo me deleitaba yo a partir de ahí comencé a amar la misa y a entender la misa y a entenderla y Frank Morera en esos preciosos programas de EWTN decía tienes un problema de trabajo ve al Santísimo estás pasando un mal momento ve al Santísimo cualquier problema que tengas ve al Santísimo y decía más decía que el lugar donde está el Santísimo donde está el Santísimo Sacramento del altar ese era el lugar más poderoso del mundo hay milagros eucarísticos en el cual hubo uno en Colombia no sé si lo conocerán en el cual había un tsunami ¿saben lo que es un tsunami? el mar una ola enorme de agua con la fuerza que eso lleva y el mar volvió a la calma solamente porque el parco mostró la custodia con el Santísimo Sacramento no hay lugar más poderoso no hay lugar no hay mejor lugar para tú sentirte seguro y sentirte amado que junto a Jesús por eso la iglesia llama a la adoración eucarística la hora santa adivinen por qué se llama hora santa ¿por qué se llama hora santa? recuerden cuando Jesús se apartaba al huerto él se alejaba de todo el mundo ¿no? y se ponía a orar y hubo un momento en el que Jesús se apartó de los apóstoles los apóstoles se durmieron y Jesús dice la sagrada escritura que oró por una hora y volvió y le dijo a sus apóstoles ¿os habéis quedado dormido? ¿ni siquiera habéis podido orar conmigo una hora? pues la iglesia ahí cumple ese deseo de Jesús que tú y yo estemos esa hora esa hora junto a Jesús no dejando a Jesús solo no con una fe adormecida como estaban los apóstoles ¿no? que estaban vencidos por el cansancio por los problemas que ellos tuvieran ¿verdad? y no eran conscientes de la magnitud de que estar con Jesús es lo máximo aquellos hombres estaban con Jesús Dios hecho hombre que caminaba por la tierra y que se quedó de manera sacramental de manera misteriosa pues en ese precioso sacramento en el sacramento de la eucaristía pues me gustaría que me dejaran en los comentarios ¿cómo estás del fe? ¿cómo vives la hora santa? ¿cómo vives la santa misa en los momentos cruciales? como por ejemplo la consagración cuéntamelo ponmelo en los comentarios yo estaré deseoso de leer esos comentarios y por supuesto pues también responderlos Dios te guarde Dios te bendiga ¿cómo vives la santa? ¿cómo vives la santa? la santa? es su